¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en esta 99 edición de esta reunión de la CINEA. Es un placer para la máxima casa de estudios recibir a todos y cada uno de ustedes este día aquí en este teatro. Gracias a Pazquel. Un placer, un placer saludarlos a todos. Vamos antes de iniciar con este acto protocolario, nos vamos a poner de pie por favor todos para entonar el himno nacional y el himno del Estado a cargo de la maestra Jessica Peña Sánchez. ¡Gracias! 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 representación del arquitecto José Luis Cortés Delgado, quien es el presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, está en su lugar y en su representación el doctor Everardo Héctor Riestra García. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. También con nosotros el arquitecto Ginés Lausirica Huanche, presidente de la Acreditadora Nacional del Programa de Arquitectura y Disciplinas Espacio Habitable, Asociación Civil. Bienvenido también. El arquitecto Marcos Mazart Iriar, presidente de la Comisión Académica de la Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, Asociación Civil. El doctor Carlos Octavio Cruz Sánchez, presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura, también de la República Mexicana. Bienvenido. El doctor Anuar Abram Casís Arciega, presidente de esta Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura en la CINEA. Le damos una cordial bienvenida también. La doctora Elvira Maicot Panza, jefa del Departamento de Arquitectura de esta institución. El doctor Eric Sánchez Flores, director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. El licenciado Manuel Oera de la Rosa, secretario académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El doctor David Ramírez Perea, secretario general de nuestra máxima Casa de Estudios. Se encuentra también la maestra María Lourdes Ríos, en representación del profesor Jesús Ortega Aguirre, director de Educación del municipio de Juárez. El licenciado Eduardo García Ortega, en representación del licenciado Pablo Cuarón Galindo, secretario de Educación del Estado de Chihuahua. El licenciado Alejandro Loaesa Canizales, en representación del ciudadano Armando Cabal Vídez, presidente municipal de Juárez. Le damos la más cordial bienvenida también al anfitrión esta mañana. El licenciado Ricardo Duarte Jaques, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Le damos la más cordial bienvenida también a todos los directores de instituto, jefes de departamento, directores generales, a toda la comunidad universitaria. Gracias por estar aquí esta mañana. A continuación, el mensaje por parte del director del Instituto de Arquitectura de Seguirte, el doctor Eric Sánchez Flores. Adelante, maestro. Muy buenos días a todos, con el permiso del presidio. Me complace enormemente tener la oportunidad de darles la más cordial de las bienvenidas a la celebración de la 99ª reunión nacional de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, la ACINEA. Desde el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, abrimos nuestras puertas para recibir con gran entusiasmo a los estudiantes, maestros y directores de las instituciones afiliadas a la ACINEA que hoy acuden puntualmente desde sus nueve regiones en el país a Ciudad Juárez para participar en este espacio de reflexión y discusión en torno a la enseñanza y quehacer de la arquitectura. Bienvenidos todos a la frontera norte de México, bienvenidos a Ciudad Juárez, bienvenidos a la UACJ. Me permito en esta mañana agradecer la presencia del doctor Anuar Casís, presidente de la CINEA, el arquitecto Marcos Mazari y el doctor Carlos Cruz, presidentes de la Comisión Académica y del Consejo Consultivo, respectivamente, de esta misma asociación. Asimismo, agradezco que nos acompañen en el presidio también al doctor Everardo Riestra, en representación del arquitecto José Luis Cortés, presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana y al arquitecto Ginés Lausirica, presidente de la AMPADE. A todos ustedes, muchas gracias por la confianza apostada en la UACJ para ser sede de esta reunión nacional. Es nuestro propósito ser dignos anfitriones y para eso nos hemos preparado. Muchas gracias también al licenciado Eduardo García Ortega, director de Administrativo de la Subsecretaría de Educación de la Zona Norte, en representación del Secretario de Educación del Estado de Chihuahua, el licenciado Pablo Cuarón. Agradezco igualmente al licenciado Alejandro Loaesa, en representación del señor Armando Cabada, presidente municipal de Juárez, y a la maestra María Lourdes Ríos, en representación del profesor Jesús Ortega, director de Educación del Municipio. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Desde luego, quiero agradecer desde el YADA, un servidor y la doctora Elvina Maicot, expresar nuestro agradecimiento al respaldo y acompañamiento a la presencia esta mañana a las autoridades académicas de la UACJ como institución sede. Al licenciado Manuel Lóvera de la Rosa, secretario académico, siempre atento de impulsar los avances académicos de nuestros programas. Muchas gracias, maestro. Al doctor David Ramírez Perea, secretario general. Doctor, agradecemos como siempre su puntual acompañamiento. Destaco la presencia también de los directores de instituto, directores generales y otras autoridades académicas de la universidad que nos acompañan. Quiero dar un agradecimiento especial al licenciado Ricardo Duarte Jaques, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, sin cuyo apoyo no habría sido posible la organización de esta sede de la CINEA. Muchas gracias, señor rector, porque a lo largo de estos más de cinco años de su administración ha puesto usted un especial acento en la atención a la calidad de nuestros programas, impulsando decididamente la ampliación de la capacidad académica y de la infraestructura para el desarrollo de nuestras actividades y el cumplimiento de nuestra misión educativa. Desde el IADA y en particular desde el programa de arquitectura, nuestro reconocimiento a su labor, que nos permite seguir formando profesionales de la arquitectura con los conocimientos y responsabilidad social necesarios para ser verdaderos agentes de desarrollo. Como en todas las reuniones nacionales, para esta 99A CINEA hemos propuesto orientar la reflexión en torno a un tema de relevancia y actualidad en el estudio e enseñanza de la arquitectura. En este caso, nuestra experiencia histórica y cotidiana como ciudad en la frontera y el contexto sociocultural que de esta se desprende y en el que desarrollamos como institución nuestra tarea formativa, nos ha brindado el marco ideal para proponer el tema Cuestionando las Fronteras, desde la exclusión a la inclusión. Este tema surge frente a la imperiosa necesidad de una enseñanza y una práctica profesional de la arquitectura pertinentes e incluyentes que contribuyan a diluir los efectos de las barreras territoriales que amenazan no sólo con la exclusión del desarrollo, sino que representan un grave retroceso en la capacidad de respuesta a los nuevos y complejos retos que enfrentamos como sociedad global. Retos que, por cierto, no conocen de fronteras. Para este propósito, en esta edición de la CINEA, hemos preparado conferencias magistrales, exposiciones, talleres, presentaciones de libros, ciclos de cine, eventos sociales y excursiones académicas que, junto con los trabajos de la Asamblea de Directores, nos ayudarán a construir una visión más clara de las oportunidades y compromisos que habrá de seguir asumiendo la arquitectura para constituirse como una disciplina actual y socialmente responsable, que contribuye con su quehacer al bienestar duradero de la sociedad. Por ello, aquí quiero agradecer a nuestros conferencistas magistrales, al arquitecto Menos de Diseño Urbano, de Tijuana, y al arquitecta Vanessa Villarrute, del Grupo de Diseño Urbano, del despacho del arquitecto Mario Shetner. Muchas gracias a los tres por su valiosa contribución a ampliar los horizontes de la discusión en torno al tema de esta reunión de la CINEA. Asimismo, y de manera especial, quiero agradecer al grupo de nuestros estudiantes y maestros de arquitectura que compartirán con ustedes la experiencia de aprendizaje adquirida mediante su participación en un taller de técnicas constructivas tradicionales y un voluntariado llevado a cabo en la comunidad de Xtepec, Oaxaca, para apoyar en la reconstrucción de viviendas destruidas por los pasados sismos de septiembre del 2017. Por todo esto, esta será sin duda también una magnífica oportunidad de celebrar juntos el 45º aniversario de la carrera de arquitectura de la UACJ, carrera fundacional de esta institución que contribuye con orgullo a la consolidación académica de la universidad. Finalmente, expreso también nuestro reconocimiento al trabajo del comité organizador encabezado por la doctora Maikot, jefa del Departamento de Arquitectura, y la maestra Laura Ochoa, a la coordinadora del programa de arquitectura, a los maestros, alumnos y personal que se han sumado de forma comprometida en la organización de nuestra sede. Lo expresaba hace unos días, siendo testigo de una de las largas y tantas jornadas de preparación de esta reunión de ACINEA, que seguramente habría de ser un éxito en un principio por el trabajo de todos y cada uno de los miembros de este equipo. A nuestros invitados, a nuestros estudiantes y a todos los que hoy se reúnen con motivo de ACINEA en Ciudad Juárez, bienvenidos nuevamente a esta reunión y que ésta brinde los mejores frutos para cada uno de sus propósitos. Muy buenos días a todos. A continuación, el mensaje del presidente de la SINENA, del doctor Anwar Abram Casis Arciaga. Adelante, señor. Gracias. 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 Muy buenos días, tengan todos ustedes. Primero que nada, agradezco la presencia de todos quienes asisten a esta ceremonia de inauguración de la 99ª Reunión Nacional de ACINEA, a los directivos, investigadores, profesores y estudiantes, sobre todo que se dan cita en esta ceremonia de inauguración de este importante evento. Un agradecimiento al señor gobernador constitucional del Estado de Chihuahua, licenciado Javier Corral Jurado, quien ha facilitado las cosas para la realización de este evento. Agradecemos la representación que tiene en esta sesión la Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua. Igualmente, un agradecimiento al señor presidente municipal del municipio de Juárez, por su disposición y colaboración para adecuar las cosas y permitir que se realice este evento. Por supuesto, agradecemos a la representación particular que hace presencia en esta mesa, así como también a la representación por parte de la Dirección de Educación de dicho municipio. Por supuesto, a los anfitriones de esta 99ª Reunión Nacional de la CINEA, en principio y sobre todo al señor rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, licenciado Ricardo Duarte Jaques, muchísimas gracias por su hospitalidad, por sus atenciones y por toda la disposición para realizar este evento, señor rector. A la jefa del Departamento de Arquitectura de esta universidad, la maestra, la doctora Elvira Maicot Panza, y a la coordinadora de la Licenciatura en Arquitectura, maestra Laurelena Ochoa Lozano. Son ellas responsables directas, junto con el doctor Eric Sánchez Flores, director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, responsables ellos directos de la realización del evento. Muchas gracias también por su hospitalidad, para la realización y por el interés sobre todo, y la capacidad que han demostrado, no nada más en este, sino en prácticamente todos los eventos en que nos ha tocado estar presentes, en actividades realizadas por la UACJ. Muchísimas gracias por todas sus atenciones. Agradezco la presencia del maestro Everardo Héctor Riestra García, en representación del señor presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, el arquitecto José Luis Cortés Delgado, socios, por tanto, de nuestra asociación, además de amigos, quienes representan justamente el sector de los profesionales colegiados de nuestra carrera. Muchísimas gracias por acompañarnos, una vez más, como lo han hecho cada seis meses en las reuniones nacionales, como la contraparte de nuestra actividad como formadores de arquitectos. Por parte de la Casa Acreditadora de Programas Educativos Dependiente de Copaes, al presidente de la ANPADE, el maestro Ginés Lausirica Guanche, proveniente de la Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida. Muchísimas gracias, Ginés. Asimismo, está con nosotros dentro del público el director ejecutivo de dicha casa acreditadora, el maestro Fernando Mora Mora, muchas gracias por acompañarnos. A todos los colaboradores de la CINEA, al presidente del Consejo Consultivo de la Asociación, al doctor Carlos Octavio Cruz Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos. Y al vicepresidente académico de la CINEA, al maestro Marcos Mazari Iriart, director de arquitectura en la UNAM. El día de hoy, y con motivo de la conclusión de un periodo de tiempo, y como parte del cierre de un ciclo, mi discurso no dirá más cómo estamos trabajando o lo que estamos haciendo en la CINEA, ni tampoco hablará de los retos que en esta se están realizando para enfrentar las situaciones más importantes de la enseñanza de la arquitectura en nuestro país, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones. En todo caso, más bien reflexiono, y esto a modo de consejo, si es que se me permite, para que esta reflexión sirva a quienes hayan de continuar al frente de la mesa directiva de la CINEA, aunque sobre todo, y también reflexiono en cierto tono de autorreclamo, por lo que no se haya alcanzado a hacer, aun cuando existió voluntad de parte de todo un equipo, en un tiempo limitado y en una oportunidad tan valiosa como lo es estar al frente de esta presidencia. Lo malo es que al paso del tiempo ya no hay forma de volver como hemos visto en ciertas películas de ficción y actuar de otro modo, de un modo que en realidad solo podemos identificar y conocerlo a través de la experiencia que hemos tenido justamente en ese transcurrir del tiempo, de ese tiempo que ya ha pasado. Esto se convierte entonces en un círculo vicioso en el que realmente no tiene sentido entrar. Somos personas que acertamos y nos equivocamos, que actuamos y también nos detenemos, y algunas de las veces sin tener la plena conciencia del valor del momento y de la importancia de nuestras acciones y palabras. Pero en fin, es la condición humana, que justamente por humana es así, equívoca, dubitativa y dependiente del juicio y del albedrío en cada momento. El único modo de vivir la vida es solo hacia adelante. Como alguna vez me lo comentó alguno de mis maestros, estamos dentro del tubo y solo existe un sentido, ir hacia adelante porque regresar no se puede. No tenemos opción, aunque para comprender la vida e incluso para comprendernos nosotros mismos, el único modo de hacerlo es en retrospectiva. Ahí se encuentra el valor de la historia, del pasado y de las revisiones posibles que del mismo se puedan hacer, de las recapitulaciones que son provechosas y productivas, no tanto para el hoy, sino para el futuro, así como del concepto de reconocimiento. Esto en el sentido de entender que los hechos y las cosas tienen una razón de ser que se funda en la voluntad y en la particularidad de las personas y de los grupos sociales. Y esto nos da la oportunidad de reconocer en el fondo la esencia de los hechos y de reconocernos nosotros mismos como actores de esos hechos. Lo que cada uno de nosotros es en lo esencial no cambia y es lo más valioso que poseemos, nuestra individualidad. Eso nos da identidad y personalidad. Debemos de sacar el máximo provecho de ello y potenciarlo hasta donde sea posible, de defenderlo y de protegerlo, dado que esta diferencia es lo que nos permite no conducirnos por las vías sencillas y rápidas que cualquier otro podría tomar, sino que podemos decidir ir por la vía larga a la que hacía referencia Edgar Morán en su consideración del reconocimiento de las particularidades. Pero para hacer esto, primero es preciso reconocer eso que se tiene y que los demás no, darnos cuenta de ello. Y no estoy aquí dando un discurso que tenga que ver con automotivación o con superación personal, sino uno que está en verdad mucho más cerca de lo que cualquiera pensaría de nuestra propia profesión y también del trabajo que muchos de nosotros tenemos como maestros y del gran compromiso que tienen los jóvenes estudiantes al ser alumnos y estudiar una profesión como la nuestra. Nadie tiene por qué pretender ser lo que no es. Nuestra profesión se trata de expresarnos y de transmitir a la vez que resolvemos una necesidad. Todos tenemos un credo, y me refiero en concreto a un medio fuera por completo del contexto religioso, un credo que nace de nuestro propio pensamiento y de la vida que hemos tenido, e incluso de nuestra propia naturaleza humana personal, porque todos somos diferentes y tenemos que ser diferentes, nunca iguales. Y eso en lo que creemos, nuestras convicciones, nuestros ideales, nuestros referentes, nuestros héroes particulares, familiares o profesionales, pero también los de ficción o imaginarios, sean personas, hechos o sucesos, creaciones o lo que sea, son las cosas que nos conducen en la vida personal y profesional y sustentan nuestras decisiones y nuestro actuar. Debemos de poder decir y explicar en esto creo, como lo señaló en su novela Carlos Fuentes, bajo un modo muy particular de diccionario personal que justamente echaba por delante lo más personal de sus ideas. Todo esto se debe de decir y de sacar a la luz en la formación profesional de la arquitectura, porque de otro modo seríamos solamente unos hacedores de cosas, técnicos expertos en el manejo de los instrumentos y a veces muy expertos en esos recursos que la ciencia y la tecnología y cuidémonos de estos dos conceptos, la ciencia y la técnica, de lo que nos ponen enfrente y que son tan tentadores y sumamente envolventes. Esta noción fabril de nuestra profesión es totalmente equívoca. Pensar es lo primero, reflexionar, dejar de atender tanto al negocio, el concepto de negocio entendido como la negación del ocio, para dejar un tiempo al ocio justamente, como dijera en otro tiempo, muy distinto al actual, un conocido arquitecto tapatío que decía sentarse de balde a pensar, para lo cual señaló en alguno de sus escritos apelo al ocio. Requerimos dejar de hacer tantas cosas para dejar más tiempo a pensar, a conocernos y reconocernos en todo lo que existe y en todo lo que hacemos y dar el valor que a esto daban los antiguos griegos, que por algo lo señalaban y lo dejaron inscrito en sus edificios con sentencias tales como Conócete a ti mismo. Gabriel García Márquez tuvo tal capacidad para señalar lo sencillo y que una vez habiéndolo dicho, cualquiera de nosotros podría pensar que eso que él dijo cualquiera podría haberlo dicho, pero no es así. Volviendo al tema de la importancia de la historia y del pasado, él, Gabriel García Márquez, señaló en esa obra tan interesante que es una compilación de relatos autobiográficos publicada en 2002, Vivir para contarla, dijo, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Cierro la cita. Porque en realidad uno mismo configura la historia según la perspectiva que uno tenga de lo que ha sucedido. Más personal no podía serlo. Al contarlo, ponemos de nosotros mismos y creamos. De ahí la importancia de la naturaleza autobiográfica, no solo en la literatura, sino en todo acto de creación estética. Ya mencioné a Fuentes y a García Márquez, a los griegos de la antigüedad, a ese arquitecto tapatío que fue Díaz Morales, como podría mencionar a muchos otros más que junto con mi padre, han sido mis héroes personales por lo que han dicho y han hecho. Podría poner también a Luis Can, a Barragán, que me quedaron fijos en la mente desde que fui alumno de la carrera y a Fernando González Gortázar después, pero también a Venturi, como también a Saint-Exupery, a Edgar Morán, a Octavio Paz, a Manuel José Otón y en la música a Don Maclean y al grupo Ava, que también han sido grandísimos creadores más allá de lo sonoro de sus composiciones. ¿Qué es lo que todos ellos tienen en común? En realidad, tal vez nada. Es uno mismo quien hace esas relaciones y esos vínculos para conformar o tal vez más que para conformar, para reconocer nuestro propio imaginario y nuestro credo. Y al hacerlo, lo que estamos haciendo es un proceso de confesión. Creo tan necesario para ser conscientes cuando creamos algo o cuando enseñamos, pero cada quien tendría que hacerlo y lo señalo aquí como una alternativa didáctica no poco interesante. No quiero decir más, sino solamente muchas gracias a la CINEA y a todas las personas que esto involucra, por darme el espacio y la oportunidad de trabajar para ella y de pensar un poco en cómo hacer mejor las cosas. Agradezco mucho a mi universidad y en concreto a los rectores que he tenido como jefes por el tiempo que me han permitido distraerme de las responsabilidades para atender este compromiso nacional, a pesar de significar en realidad un esfuerzo doble, porque es preciso también decirlo. Atender esto es algo de mucho trabajo, no es accesorio ni decorativo, es de mucho trabajo, no es un club de amigos, es una responsabilidad de mucho trabajo y esfuerzo y que demanda mucho tiempo, donde hay que demostrar que estamos activos, vivos y produciendo. El valor del trabajo no está en los tres o cuatro días que todos nosotros nos vemos cada seis meses, sino en lo que se hace los otros 357 días del año en que no nos vemos y eso es lo que corre el riesgo de no verse justamente o de no notarse, pero ese riesgo depende de quien hace el trabajo, quien no lo hace puede pensar que no está en ese riesgo, pero es el riesgo aún mayor por omisión y más notorio aún en el repaso del tiempo y espero que no suene como una homilía. No presumo de lo que se ha hecho porque no podría hacerlo, ya que en realidad la mayor parte del trabajo realizado por esta presidencia lo han hecho otras personas y quiero mencionarlas. Gaby Sánchez del Toro, arquitecta, Paulo Antonio Tadeo Gaitán, diseñador gráfico, Edgar Ricardo Joachi Castilleja, administrador, Elizabeth Elena Ramírez Menchaca, asistente y en algunos viajes, encargos y trayectos, Víctor Manuel Rodríguez Vázquez, chofer. Todos ellos trabajadores de base de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quienes han dedicado más de la mitad de su jornada diaria y en esto van todos esos 357 días del año y para algunos de ellos también esos otros ocho días que sí nos vemos en las reuniones nacionales. ese tiempo lo han dedicado a las actividades de la CINEA, además de al menos tres o cuatro chicos y a veces hasta siete u ocho estudiantes de servicio social de la Facultad del Hábitat de arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial y edificación, dedicando sus 400 horas semestre enteramente a la CINEA y acudiendo algunos de ellos a las reuniones nacionales para ayudarnos. En esta reunión nacional nos acompañan Mayra, Elena, Amelia, Alejandra, Patricia, Efrén Daniel y Jorge. Tres de ellos incluso presentan ponencia. Ese es el equipo que hizo a esta presidencia desde hace cuatro años en que he estado aquí y los cuatro años previos a esos durante el trabajo de la vicepresidencia académica y hasta el día de mañana o pasado mañana tal vez. A ustedes, amigos, les agradezco infinitamente todo lo que han dado a la asociación, además de haberlo hecho posiblemente como una ayuda personal y espero que al menos también a ustedes como a mí les haya gustado. Lo digo también porque ninguno de ellos recibió pago monetario alguno por su trabajo. Los recursos de la CINEA se han destinado a los insumos, productos, servicios, acciones y trabajo de sus integrantes. Aprendimos mucho y esta fórmula ha funcionado y muy bien. La verdadera sede de la CINEA se ha encontrado en la institución de la que proviene su presidente. Pensar en otra cosa es algo complicado, además de que esta idea incentiva el objetivo de la itinerancia natural que es deseable y que sucede en todas las acciones de la asociación. Me voy muy contento, no saben cuánto, primero porque me descargo y lo digo con total respeto a la asociación de esta gran responsabilidad que he tenido en estos años, también porque podré descansar un poco más de lo que he hecho en estos últimos cuatro u ocho años, pero sobre todo porque creo que hemos dado lo mejor que hemos podido. Ese sentimiento referido al inicio de que se pudo haber hecho más se hace en realidad un tanto imposible, un tanto utópico, porque la realidad es que al volver cada uno de nosotros a nuestro trabajo después de una reunión nacional, se nos viene encima esa otra gran responsabilidad, la obligada que cada uno de nosotros tenemos en nuestras instituciones. Sí quiero decirles que se hizo todo lo que humanamente se pudo hacer, lo digo por mis compañeros y por mí. Un agradecimiento desde aquí a mi familia que está en San Luis, mi esposa Laila y mis hijos Anuar y Mateo, a quienes les salgo a deber tiempo de familia que estoy seguro que compensaré. Confío en que lo que viene sea mejor, así debe de ser. Agradezco a cada uno de los miembros de la Asamblea Nacional de Directores del 2014 y del 2016 por su confianza y a los actuales miembros por su colaboración y disposición para el trabajo. después de la elección de estos días dejo personalmente de ser miembro de la CINEA porque ya no soy tampoco director en mi escuela, pero me dará mucho gusto verlos pronto nuevamente. Preparé un material que se les distribuirá que resume lo que hemos hecho en la sede de AsINEA en San Luis Potosí desde que estuve en la vicepresidencia académica en el 2010 y en la presidencia en el 2014 para que sirva de base para pensar cómo hacer mejor lo que está por venir y que estoy seguro que así será. Les agradezco mucho a todos y sí, con este discurso me despido porque solicito al Consejo Directivo apruebe que tras la elección el cierre de este evento lo pueda realizar el nuevo presidente. Muchas gracias por su atención y una disculpa por las referencias personales y sepan que tienen en un servidor a un amigo. Muchas gracias. y quiero nuevamente que le demos un fuerte aplauso en reconocimiento a toda esta trayectoria y a todo este trabajo al doctor Anuar Abram Casis Arciega. Un fuerte aplauso nuevamente en reconocimiento a estos cuatro años de labor y muchos dentro de la vida académica. Muchas felicidades. Habrá una entrega en unos momentos más de un reconocimiento pero hay una semblanza importante por parte del doctor Ignacio Ponce de León de León director del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. A continuación él nos habrá de dar el mensaje. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias Abraham por tus palabras. Honorables miembros del presidium, invitados, profesores, estudiantes. El doctor Enrique Nafarrate nació en la Ciudad de México el 2 de julio de 1930. Hizo sus estudios básicos en el Colegio Alemán Instituto de Ciencias y Colegio Cervantes en Guadalajara. Ingresó a la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Guadalajara en 1946. En 1948 por inspiración del arquitecto Ignacio Díaz Morales solicitó su cambio a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara recién fundada en ese entonces en donde el arquitecto Nafarrate fue presidente de la Sociedad de Alumnos y es miembro de la primera generación de egresados en 1954. Se casó en 1956 y formó una familia con tres hijos. El doctor Nafarrate participó en la firma del Acta Constitutiva de la CINEA hace 55 años. En 1963 fue invitado por el ITESO para dirigir la Escuela de Arquitectura siendo su primer director hasta 1972 y también fue quien condujo a un equipo de estudiantes de la escuela a ganar el primer lugar a nivel internacional como Escuela de Arquitectura en 1978. En 1974 viajó a España para realizar sus estudios de doctorado regresando a México en 1980 donde ha continuado con su ejercicio profesional y docente hasta la fecha. En 1982 fue nombrado arquitecto de mérito por la Academia Nacional de Arquitectura. Su obra es muy amplia tanto en México como en el extranjero y actualmente trabaja en su despacho y como profesor del taller de composición en el ITESO. Démosle un aplauso al doctor Enrique Nafarrate. Y este reconocimiento dice la Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana otorga este reconocimiento al doctor Enrique Leopoldo Otón Nafarrate Mexia por su valioso apoyo como Premio Nacional al Mérito Académico a CINEA 99 y agradece su apoyo y compromiso en la promoción del proyecto e interinstitucionalidad en beneficio de los alumnos, docentes e investigadores pertenecientes a las escuelas y facultades integrantes de esta asociación por lo que se extiende esta presente a cuatro días del mes de mayo y signa el doctor Anuar Abraham Casis Arciaga presidente. Vamos a dar la palabra a el arquitecto Enrique Nafarrate Mejía quien ha sido reconocido a partir de las deliberaciones hechas por la Comisión de Premios y Reconocimientos de la CINEA en este año como Premio Nacional al Mérito Académico a CINEA en este año en su versión 99 de la Reunión Nacional de CINEA por favor Maestro Muchas gracias señoras señores colegas arquitectos y estudiantes honorable y distinguida asociación de instituciones de enseñanza de la arquitectura de la República Mexicana asociación civil a CINEA muchas gracias por hacerme el favor de invitarme a participar con ustedes aquí en Ciudad Juárez en la 99ª Asamblea de la CINEA en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para otorgarme el Premio Nacional al Mérito Académico 2018 esta honorable asociación a CINEA se constituyó hace 55 años para en unión de todas las escuelas y facultades de arquitectura promover la forma ideal de mejorar y continuamente la calidad de la enseñanza arquitectura en las escuelas y facultades en mi caso personal y de varios compañeros al terminar la preparatoria recuerdo que nos inscribimos en la Universidad de Guadalajara para llevar la carrera de ingeniero civil cuando al segundo año se abrió la escuela de arquitectura en la misma universidad con un plan de estudios de 50 horas semanales de clases en el término de 6 años de cursos concluido mi aprendizaje recibí la licenciatura de arquitecto en 1963 me invitó el rector del instituto tecnológico de estudios superiores de occidente asociación civil ITESO en Guadalajara Jalisco a fundar una escuela de arquitectura la escuela de arquitectura del ITESO se inició en el año de 1963 con el mismo plan de estudios en que yo había realizado a los 15 años de fundada la escuela de arquitectura de la unión internacional de arquitectos UIA nos invitó a participar en un concurso mundial en el año de 1978 en una confrontación estudiantil de estudiantes de arquitectura la escuela de arquitectura del ITESO en Guadalajara ganó el primer lugar mundial del concurso otorgándole el equipo al equipo el premio UNESCO el jurado de la confrontación reconoció lo positivo del trabajo en presentar el programa arquitectónico como base del análisis síntesis del problema y sugerir que todos los arquitectos del mundo deberían realizar programas arquitectónicos para mejorar sus diseños arquitectónicos tres años después en el segundo congreso de la unión internacional de arquitectos en la confrontación estudiantil la escuela de arquitectura del ITESO ganó el segundo lugar en Varsovia Polonia en 1981 estos logros son logros mexicanos de escuela donde los aprendices han estado apasionados por la arquitectura e igualmente los profesores dado el plan de estudios que los ha formado a ambos el apasionamiento por la profesión de arquitecto es imprescindible desde antes de ingresar a estudios universitarios por la necesidad de contar con el don divino de artista la razón de esta afirmación es que el cerebro debe de ir aprendiendo nuestras aficiones y placeres dado que el cerebro sea en un futuro el que hará las soluciones de diseño arquitectónico además el futuro arquitecto debe ser una persona pensante con mayúscula para lograrse innovador esto es creador de forma en mayúscula también o inventor así como estar en la vanguardia por esos motivos decidí inscribirme en el doctorado en arquitectura y cursarlo en la escuela técnica superior de arquitectura de la universidad politécnica de madrid de españa las formas en general captadas por los sentidos reportan al cerebro las formas producen excitación emocional las personas a través de sus sentidos al captar las formas estas excitan a la emoción que se manifiesta en placer felicidad alegría gozo contento etcétera si las formas son bellas mayor es el placer la felicidad la alegría y el gozo concluyo como profesor como profesor he colaborado con una teoría de la arquitectura en el libro teoría de la forma divulgándolo en formas accesibles en powerpoint con ensayos sobre arquitectura edificación urbanismo en diseño en axonometría isométrica 30 grados 60 grados para que aprendan el espacio los aprendices y dominen el proyecto especialmente muchísimas gracias a todos ustedes muchas gracias arquitecto por aquí puede bajar cuidado después de este emotivo momento vamos con el mensaje e inauguración por parte del rector de la universidad autónoma de ciudad juárez el licenciado ricardo duarte jaques muy buenos días sean todas y todos bienvenidos a este espacio universitario me permito primero saludar a nuestras alumnas nuestros alumnos nuestros profesores nuestras profesoras del programa de arquitectura felicitaciones por ese gran ánimo siempre de recibir la mejor formación y aportar en el trabajo académico de esta institución muchas gracias realmente en la universidad nos sentimos distinguidos con tan destacados invitados que vienen de las instituciones de educación superior agradecer a agradecer a todas y a todos su participación a CINEA son alrededor de 108 instituciones de educación públicas y privadas en los programas de arquitectura nos sentimos muy honrados muy halagados agradecer con la que con la representación del licenciado javier corral jurado y del secretario de educación dura nos acompaña el maestro garcía muchas gracias le agradecemos mucho al presidente municipal suplente egresado nuestro digno egresado nuestro al licenciado Alejandro Loaesa le agradecemos a él y que dé un saludo a don Armando Cavada al vidres por siempre el respaldo que da nuestra institución con la representante del programa de educación María Lourdes Ríos con la representación del área de educación del municipio bienvenida es importante para nosotros recibir y bueno voy a mencionar en forma general es amplio el presidio al doctor Riestra con la representación de Federación de Colegios de Arquitectos al arquitecto Guinness Lauricica Cuanche del programa de Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura bienvenido le agradecemos mucho a Marcos Mazari Iriart el es arquitecto presidente de la Comisión Académica de la Asociación bienvenido esto es su casa al doctor Carlos Octavio Cruz Sánchez del Consejo Consultivo de la CINEA también bienvenido muchas gracias y al doctor Anwar Abram Casis presidente de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura buen mensaje emotivo y que representa mucho todo el trabajo y la dedicación de todos en la CINEA muchas gracias le agradezco mucho nos acompaño por parte de la institución el secretario general de la Universidad y el secretario académico el maestro Manuel Oveira el doctor David Ramírez Perea y el maestro Manuel Oveira de la Rosa bienvenidos gracias por todo su respaldo el director del Instituto de Arquitectura y Diseño y Arte el doctor Eric Sánchez Flores que le agradezco todo el trabajo realizado ahí con él obviamente a la doctora Elvira Maicot a la maestra Laura Ochoa gracias por todo el trabajo en la organización de esta sesión de ACINEA esta 99ª sesión de ACINEA la siguiente es la número 100 y que sin duda será de excelentes resultados académicos también también destaco los directores de instituto el maestro Francisco López el maestro Juan Camargo el doctor Daniel Constance que nos acompañan los jefes de departamento profesores a todas de ustedes muchas gracias en esta sesión la ACINEA surge en 1964 ya con 54 años y que sin duda es una gran aportación para las universidades públicas incluso las instituciones privadas de educación superior porque en ella es reflejo del trabajo académico del interés de los directores de los programas de arquitectura trabajar de manera colegiada trabajar con las ideas tanto de mejores planes de estudio el desarrollo de la práctica académica la participación en los eventos nacionales del proyecto arquitectónico del desarrollo urbano de la participación en tan amplio campo del desarrollo profesional de los arquitectos en ellos nuestro reconocimiento están organizados en diez regiones pero puntualmente y en el caso de nuestra institución participa activamente nuevamente nuestra felicitación a CINEA porque la puntualidad en sus sesiones los rigurosos para el trabajo académico lo exigente para cómo fortalecer y mejorar los programas de arquitectura del país grandes retos presenta el país este año y los años siguientes pero sin duda a CINEA es un referente a cómo garantizar el mejor nivel de formación de los arquitectos nuestra institución la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez este año cumple 45 años con casi 30 mil estudiantes haciendo esfuerzos diarios y yo eso lo agradezco a nuestros estudiantes a nuestros profesores a los directivos que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es el espacio en el cual la prioridad son nuestros estudiantes nuestros profesores sólidos planes de estudio acreditar los programas el buscar el equilibrio en la actividad tanto sólidos planes de estudio pero en un proyecto académico global de la Universidad buscando de manera equilibrada la actividad la investigación la actividad cultural la actividad deportiva y en ello haciendo esfuerzos con los grandes retos que nos representa como país como Universidad Pública este año sin duda verdad hemos sacado adelante el trabajo aún con las variables de carácter presupuestal pero que en buena marcha y buen el trabajo de todos yo ahí deseo felicitar y en el caso de la doctora Maycott la maestra de la labor Ochoa el doctor Sánchez tiene un trabajo permanente con nuestros estudiantes trabaja en el programa de arquitectura también indudablemente que el programa de diseño el programa de arte todos han realizado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte todos aportan han realizado un excelente ambiente de trabajo académico un ambiente de respeto de tolerancia en el cual la inclusión a todos nuestros estudiantes es un gran referente y aquí es importante felicitar a CINEA el agradecer y el reconocer a personas destacadas en este caso al doctor Enrique Nafarrate su gran formación su gran experiencia y él como fundador de CINEA el destacar esa gran aportación y su gran formación académica sin duda las experiencias que él compartirá con ustedes en esta sesión de CINEA será de gran beneficio para todos para estudiantes para profesores bienvenido y nuestro reconocimiento a su sencillez humildad y a su destacada participación en la formación de los arquitectos muy amable y bueno para cumplir con el protocolo les voy a pedir que se pongan de pie siendo hoy miércoles 2 de mayo las 11 de la mañana con 20 minutos voy a permitir declarar formalmente inaugurada la 99ª reunión de asociaciones de instituciones de la enseñanza de la arquitectura a CINEA felicidades sin duda van a tener buenos resultados en los trabajos a celebrar buenos días aplausos gracias